Buen domingo para todos, esta es la más reciente posición de ETA que vuelve a tomar características de una tormenta tropical y no descartamos que a partir de las próximas 24 horas siga evolucionando, tome más fuerza y se convierta otra vez en un huracán categoría 1 pero ya está muy distante de Centroamérica en donde azotó como un huracán importante, sus efectos de forma importante llegando también a este territorio sobre todo hacia el sureste de la República Mexicana y debido a que ya se encuentra ahora mismo en Cuba en dirección hacia la Florida pues va perdiendo efectos de lluvias importantes al menos para el país, así que las lluvias en el transcurso de las próximas horas lo que resta del fin de semana van a perder fuerza y van a perder posibilidades pero sobre todo hacia la parte sur del territorio mexicano el norte y gran parte del país se mantiene con efectos de las altas presiones y días estables aunque mañanas frescas, moderadamente frías en la porción norte de la República Mexicana, pero bueno, esto es natural de la temporada iniciamos un recorrido por el país, Ciudad de México alcanza 27 grados, caluroso también en la Sultana del Norte, Monterrey 29 grados la máxima, en Jalisco casi no se aprecia la posibilidad de lluvia, así que en la Perla Tapatía estarán alcanzando los 29 grados con cielo parcialmente soleado 25 para Morelia, Chimpalcinco estará llegando a los 26 grados, cerca de ellos en 27 para Oaxaca se esperan algunas lluvias en Huatulco, más de 30 grados para Acapulco en el transcurso de esta tarde, caluroso no así para Toluca, en donde llegan como mucho a los 21 con el cielo parcialmente soleado Puebla capital sin lluvia, 24 grados la temperatura máxima y el cielo parcialmente soleado cerca de ellos en Tlaxcala, 24 grados la temperatura máxima un ambiente estable, una tarde agradable con cielo parcialmente soleado cálido para el puerto de Veracruz, Jalapa alcanza 21, Poza Rica con 30, Querétaro 26 grados cálido también para Cuernavaca en donde la temperatura máxima llega a los 30 grados un poco más abajo en León, 27 grados en la máxima, no es tan intenso el calor el cielo sigue soleado y así se presenta para próximos días en el noreste del país, altas presiones y días estables con nubosidad en espacios reducidos, Nuevo Laredo 31 por la tarde caluroso también para Rhinosa, lo mismo que Ciudad Victoria y Asia Tampico 30 grados en la temperatura máxima, Coahuila, cielo con escasa nubosidad lo mismo en su capital, 27 grados para hoy por la tarde mientras que Pachuca, 22 grados la temperatura máxima seguimos o recorremos la parte norte del estado de Coahuila, Ciudad Acuña llegan a los 27 grados, lo mismo que en Piedras Negras 28, 30 para Monclova, región centro con cielo que presenta escasa nubosidad y nada de lluvia para la capital de Durango, 28 grados para hoy por la tarde amaneció frío, es una tarde cálida los contrastes en las temperaturas, recuerden que en esta temporada de otoño son muy importantes tomarlos en cuenta en la laguna, sigue despejado y seco, la temperatura máxima alcanza los 31 para hoy por la tarde, mañana por la mañana 14 grados al amanecer el inicio de la semana sigue muy estable en la laguna seguimos con la información, ahora en el noroeste del país algunos cambios en Ensenada bajan las temperaturas, en Nogales y Ciudad Obregón también se esperan algunas lluvias para próximas horas, en Sinaloa cálida la tarde para Los Mochis, lo mismo para Culiacán en la playa de Mazatlán, con cielo despejado 29 grados en la máxima también calurosa la tarde para Los Cabos La Paz, 28, 29 grados Guaymas con cielo parcialmente soleado y 25 grados en la temperatura máxima 21 para Mexicali, con cielo parcialmente soleado y el viento que modifica su velocidad lo mismo para Hermosillo así que la temperatura no incrementa demasiado es una tarde muy agradable nada más con 25 grados en la máxima preparense Tijuana, se esperan algunas lluvias y la temperatura que no sube a más de 16 grados el cielo mayormente nublado y la posibilidad de algunas lluvias aunque sea de forma de eventos ocasionales en el transcurso de este día y poco a poco se pierde fuerza en la posibilidad de lluvia como ya lo había anunciado en el inicio de este reporte es débil la posibilidad de lluvia para Tapachula pero la colocamos todavía al menos para hoy en el transcurso del día 29 grados en la máxima ya no hay lluvias para Villahermosa tampoco en Campeche, en Mérida el cielo parcialmente soleado algunos chubascos para Cozumel lo mismo que en Cancún en donde la temperatura mayor será de unos 28 grados hasta aquí la información que tengan excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!